Baila ¿Somos Drio? ¿Somos Drio? ¿Somos Drio o no? Brinca como tal San, me encaramos arriba de ti, te como como un flan, la bola se me un flan, claro que se me... Fiar y somos gay Taja maquillando como que son un pibuan, tómalas donde Juan, y no el de los palotes haciendo un cocote de gira No, 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 no...